...solo están los mejores y lo sobresaliente de todo esto Cristina Millán es que se presentan los ejercicios con más alto grado de dificultad precisamente por la presencia de los mejores en esta edición, así que ejercicios nuevos que llevan impresos sus nombres inclusive a continuación y aquí está el chileno Sepúlveda González con su primer salto a caballo este hombre que ya se coronó en una disciplina que vimos anteriormente por supuesto también a través de TBC Deportes con su primer salto y ya lo hizo en el piso con la medalla de aquí está el primer salto es una redondilla, una sucajara con dos mortales carpados, su compatriota Alilla Mustafina pero Enrique Tomás González Sepúlveda está listo para su segundo salto ¡Extraordinario! ¡Qué bárbaro! es el día de este competidor chileno hace un yurchenco perfectamente bien ahí sus dos giros y cae plantado ahí a lo que es el colchón vemos una vez más este yurchenco, rechaza explosivo la manera en que marca bien los giros es de verdad muy buena lo cual será tomado en cuenta por los jueces son dos giros y medio, hacemos ahí la corrección y entonces la sumatoria Jorge amigos de ambos saltos